¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis pequeñitos en el día de hoy? Bueno, les saluda la tía Tere. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Comenzamos con las clases de una vez. Hoy día nos toca desarrollar la tía de Lógico-Matemático. Luego, seguimos conociendo más acerca de las matemáticas. Pero antes de empezar, ya sabes que tenemos que rezar. Manito derecha arriba, que vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Niño, Jesucito, manso, corderito, haz tu cunita en mi corazóncito. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿qué? La fecha. Doña Semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo. ¿Qué es un bailarín? ¿Qué es un saltarín? ¿Qué día es hoy? Hoy estamos viernes. Hoy es el último día de clases, hijito, ¿sí? De clases con la tía Tere, de la semana. Es decir, hoy es viernes, siete, del mes de agosto. Vamos a cantar. Esta canción es muy bonita. A ver, ustedes lo saben. Es un animalito verde, verde, que tiene unos dientes muy, muy, muy afilados. Y no camina. Se arrastra, se arrastra. ¿De quién será? A ver, vamos a cantar la siguiente canción. ¿Cantamos, ya? ¿Todos? A ver, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo, mi bicicleta, voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo, mi bicicleta, voy para el otro lado. ¡Saltando! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo, mi bicicleta, voy para el otro lado. Y yo, mi bicicleta, voy para el otro lado. Y yo, mi bicicleta, voy para el otro lado. El elefante en paz camina hacia atrás. El pochito a un lado camina hacia el costado. Ella en mi ni siquiera camina a otro lado. Muy bien, ya cantamos, hijito. ¿Se cansaron? ¿Sí? Bueno, y si se cansaron, entonces ahora sentaditos. ¿De quién nos menciona esa canción? De unos animalitos. ¿De quién? Del cocodrilo, del elefante, del pollito, ¿no? Pero hoy día, el cocodrilo, ¿cómo hace el huevo? ¿Hemos hecho? Así, ¿no? El cocodrilo Dante camina hacia adelante. ¿Cómo hace la boca el cocodrilo? Así, abro, cierro. Abro, cierro para este lado. Ahora me voy hacia el otro. Igual, el cocodrilo Dante es muy glotón y cómelo. Y le gusta comer mucha cantidad. Hoy día vamos a hacer la clase de mayor que, menor que, igual. Vamos a conocer los signos. Pero antes de eso, ¿ustedes observan acá un pomito? ¿Sí? Mírenme. Este pomito es de color rosado y a este extremo hay otro pomo. Pero, ¿qué se diferencia los dos? En los dos, claro, hay chupetines. Entonces, chupetines amarillos por acá, ¿sí? Y acá hay otros chupetines. Pero, la diferencia es que, para el plumón, la diferencia es que en este pomo, en este pomo del lado izquierdo, hay, ¿cuántos? Hay más chupetines que el lado derecho. ¿Sí? Hay más. ¿Por qué hay muchos? Hay más. Y allá hay, ¿me? Menos. Entonces, acá la vamos a poner más. Y acá la vamos a poner menos. ¿Por qué más? Porque hay más, más cantidad de chupetines que el frasquito de mi lado derecho. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El número seis. Ahora, me voy por acá. Y en este frasquito, le hemos puesto menos, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Le vamos a poner el número cuatro. Entonces, ¿en cuál de los frascos hay más cantidad de chupetines? Ah, ya, muy bien. Y en el, y el que está acá a mi lado, tiene menos chupetines. Más cantidad, menos cantidad. Por eso, vamos a hablar mayor, menor, igual. Más, mayor, menos, menor. Igual, porque son iguales las cantidades. Bien. Tenemos acá, ya les traigo este cocodrilo Dante. Miren, ¿viste el cocodrilo Dante? Dante, el cocodrilo Dante, ah, le gusta comer, le dije, es muy glotón y les gusta comer cuando hay mucho, mucho, mucho. Cuando el animalito quiere comer así, ese es el signo que se representa al signo mayor. Mayor, miren así como está. O mi manito está así. El signo mayor. Mayor, y para este lado, para, ¿cómo decir? Mi lado izquierdo, miren, es el signo me, menor, menor. Es lo mismo, pero cambia solamente la posición, de acuerdo al número, a la cantidad. Y estos dos signos, estos palitos que ustedes ven acá, dos rayitos, significa i, igual. Igual, ¿cómo se llama? Igual. Entonces, ¿cómo se llama este signo? Ma, mayor, menor, i, igual. Dos rayitas así, una hacia arriba y otra hacia abajo. Igual. Lo vamos a ver acá. Sí, lo vamos a ver acá. A ver, miren. ¿Cuántos pollitos tengo a este lado? Tengo uno, dos, tres, cuatro pollitos. Cuatro pajaritos, gente. ¿Cuántos tengo? Cuatro. ¿Cuántos pajaritos tengo acá? Uno. Entonces, como el cocodrilo Dante le gusta comer mucho, miren, y es la que los ahuyenta los pajaritos, ¿a quién se los va a comer? Se los va a comer el número que tiene más. ¿Sí? A ver, vamos a colocar acá. Si nos va a comer el número que tiene más, entonces colocamos este signo. El signo, ¿qué signo es este? Ma, mayor. Ahí está. Entonces, podemos decir ahora que cuatro es mayor que uno. Cuatro es mayor que uno. Muy bien. Seguimos acá. El cocodrilo Dante quiere seguir comiendo mucho más y le gusta comer grandes cantidades, al número mayor. ¿Cuántas naranjas tengo? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro naranjas. De nuevo hay cuatro naranjas. Ahora, ¿cuántas manzanas tengo? ¿Cómo vamos a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas manzanas hay? Siete. ¿Qué hemos dicho que el Dante? ¿Qué hace el cocodrilo Dante? El Dante, el cocodrilo Dante siempre se lo come las cantidades donde hay más. Entonces, ¿a quién va a comer? ¿A las? ¿A las manzanas? ¿A las naranjas o las manzanas? ¿A las manzanas? Muy bien. Se lo va a comer a las manzanas. Entonces, ahora decimos que cuatro es menor que el número siete. Este, es menor el que manda, que hemos dicho acá, la puntita, ¿no? El costadito que está acá. Pero, ya comer, como les dije, para que no se equivoque, para poderse equivocarnos y hacerlo lo más entendible, es así. Hemos dicho que Dante, los signos, se come al que tiene más. Miren, ahí está. Al que tiene más cantidad. Acá, al que tiene más cantidad. Y se lee, cuatro es menor que siete. Ahora vamos a ver acá. ¿Cuántas peras tengo? Contamos. Uno, dos, tres peras. Tres peras. ¿Y cuántas peras tendré acá? Uno, dos, tres. Entonces, ¿qué podemos decir? Es mayor, es menor, son I iguales. Son, ambas cantidades son iguales. Por eso le vamos a colocar el signo igual. ¿Y cómo se representa el signo? Así, les dije, una línea hacia arriba y otra línea hacia, hacia abajo. Ahí está el signo. Es el signo igual. Muy bien. Ahora vamos a ver con los números. Acá tengo, miren, el traído, el número nueve y el número tres. Vamos a colocar el signo. ¿Qué signo me corresponde acá? Colocar mayor, menor o igual. Primeramente vamos a ver si es igual, ¿sí? A ver, vamos a ver primeramente si es igual. A ver, son iguales los números tres, nueve. No son iguales. Entonces me queda colocar si es mayor o es menor. ¿Pero qué les dije que Dante a quién le gusta? ¿Qué le gusta comer? Le gusta comer mucho. Le gusta comer el número más alto, el número mayor. Vamos a colocar entonces, ¿cuál es el número que tiene más? ¿Nueve o tres? Pero para saber, pueden hacer eso. Nueve. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora, ¿cuántos voy a hacer? Tres. Uno, dos, tres. ¿Quién tiene más cantidad? El nueve. Muy bien. Como es el nueve, Dante va a comer acá. ¿Ven? Se está comiendo Dante el número que tiene más elementos. Entonces, ¿cuánto es nueve? Podemos decir ahora que el nueve es mayor que el número tres. ¿Ven? Ahora vamos con otro número. Vamos con otro número. Por acá. Colocamos el. No, vamos a colocar por acá este. Ahí. Y el siguiente. Acá. Ahí está. Sí, vamos a separar. Ahora, ¿qué número tenemos acá? El número cuatro. Y el número seis. Ahora me pregunto, ¿qué signo debo colocar? ¿Qué signo debo colocar? Mayor, menor o igual. ¿Son iguales? No son iguales. Ahora tengo que poner mayor o menor. Pero, ¿qué les dije? Que se coloca al signo mayor, al mayor. Y luego voy a leer. En este caso, ¿cuál es el que tiene más? ¿Cuál es el más alto? El que tiene más cantidad. ¿Vale? El seis. Muy bien. El seis, entonces, hago así. ¿Ven? Allí está. Y puedo decir ahora, así. Que cuatro es menor, porque es más poquito. Desde acá, ¿ya? Acá hay que leer. De acá no se lee. Siempre se lee de este lado. Cuatro es menor que seis. Ahora vamos a comprobar si es menor. Si tiene pocos. A ver, vamos a comprobar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora, ¿cuál tiene más elementos? Este. Muy bien. Entonces, Dante, ¿a quién come? Al que tiene más elementos, come Dante. Y entonces decimos que cuatro es menor que el número seis. Muy bien. Fácil. Fácil. Ya lo entendieron ustedes. Muy bien. Ahora sí voy a colocar acá, voy a escribir, miren. ¿Qué será acá? Tengo el número diez. Y el otro número diez. ¿Qué signo debo colocar acá? Mayor, menor o igual. Igual. Muy bien. Excelente. Igual. Porque ambas tienen los mismos números. Uno. 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 Cero. Cero. Muy bien. Ahora por acá coloco el otro número. ¿Qué número es ese? El número dieciséis. Se cayó por acá. Nuevo. Lo pego. Ahí está. El número dieciséis y el número trece. A ver, ¿qué signo debo colocar acá? Dieciséis es mayor o menor. ¿Qué? ¿Qué signo? ¿Qué? ¿Qué dije? Que tiene el comentante al que tiene más cantidad. ¿Cuál es? El dieciséis. Muy bien. Entonces, lo coloco así. Y si no, y si no, y si no, pues le digo, ay, tengo confusión de repente. ¿Será cierto o no será cierto? Puedo dibujar las cantidades. Y ahí puedo comprobar. Ahí está. Entonces, ahora leo y digo, dieciséis es más mayor el número trece. Dieciséis es mayor que el número trece. Y el último. A ver, ahora lo van a hacer ustedes. A ver, ustedes. Les dejo de tarea. Tengo el número, a ver, el número ocho. ¿Sí? Y tengo por acá al número veinte. ¿Qué signo me corresponde acá colocar? ¿Mayor, menor o igual? ¿Cuál? Dante, ¿qué va a hacer? ¿Va a comer a quién? ¿A quién le dije tiene que comer? Al que tiene más cantidad. ¿Y cuál es el número más que tiene más cantidad? ¿El ocho o el veinte? El veinte. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo así. Ahí está. Ya lo comió al número veinte. Ahora digo, ocho es menor, así como el que está acá, miren. ¿Sí? Ocho es menor que el número veinte. Muy bien. ¿Estás entendible? ¿Sí? Muy bien. Ya ves. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy día? Hemos aprendido a conocer, ¿qué? Lo que es los signos mayor, menor y igual. Así como más, más elementos y menos L elementos. Así como tengo yo acá, miren. Más elementos, menos elementos. Acá. ¿Cuántos tengo acá? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y acá tengo dos. Dante, ¿a dónde va a comer? ¿Qué signo le corresponde acá? ¿Este? No, no. Este. Muy bien. Dante está comiendo el que tiene más palitos, más cantidad. Ah, entonces, ¿cómo se lee? Dice que Dante, ¿qué? Acá, que el siete es mayor que dos. Muy bien. Excelente. Ahora sí, a resolver sus actividades, hijitos. Si no le invito, vuelvan a ver el video nuevamente. Y lo van a comprender. ¿Sí, hijitos? Muy bien. A practicar en su casita con los materiales que tengan. Pueden practicar con sus colores, con sus plumores, con sus juguetes. ¿Sí? Y que el mamá les elabore los signos de cartulina y para seguir practicando. Es muy fácil. Y de paso que se divierten también en familia. Muy bien. Antía Tres se despide echándose su alcoholcito en gel. Nos vemos hasta el día lunes. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Chao. 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 Gracias.